Atención, recibimos al primer equipo en la pista del Cantando 2020. Tenemos a Busca Busca Fusco, Paula Trapani y Gastón Angrizani. Bienvenido. ¡Ah, mira Paula conmigo! ¿Preparados, listos? Y a cantar. Cariño mío, sin ti yo naciendo vacío, las sales son un laderito y las noches me salen a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Perdona si le estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Hoy los varoncitos, Augusto, estuvieron por encima de Paula. En verdad, Paula, tal vez es porque es la segunda vez y la segunda vez uno no tiene ese empuje de la primera vez. Hubo, empezaste nerviosa. Ellos tuvieron mucho más comunicados entre sí también. Pero los arreglitos salvaron muchas cosas, fue muy agradable. Así que, gracias. Voto secreto de la señora Nacha Guevara. La nota no va a tener que ver con vos, vos me gustás todo como cantante, obviamente. Estoy soltero, Karina, si te gustó. Bueno, también como... Acá tenés un marido, acá tenés un marido. Bueno, bueno. Boda tropical. Que venía buscando. No, chicos, la nota no tiene que ver con vos, a mí no me gustó. Me pareció que no. No, no me generó nada, no... Y acá quedó más Paula, se notó con el tango, por ahí se disfraza más y parece, vos decís, uy, canta, no canta, acá se nota muy, oh, como todo eso, como que a mí no me gustó. El voto de Karina... Voy a ser sincera con lo que siento, sí. Sincera como siempre es un... Siento que fue una actuación muy lavada lo que hicieron recién, pero también entiendo que estuvieron muy bien los arreglos y coincidiendo con Nacha, los arreglos vocales estuvieron bien, estaban muy bien planteados, pero en realidad no me pasó mucho. Faltó transmitir, o sea, eso... Faltó carácter, faltó poner energía, jugar, trabajar, forzar. La nota de Oscar Mediavilla para este equipo es un 5. A todos me gustó cómo se vieron, me los pragmatizó Gastón, bienvenidos a la pista, espero más, porque tienen con qué, mi puntaje es un... A ver, el puntaje de Moria, en lengua de señas, es un 7. Trapani, tenés que practicar caminar, y si vas a caminar con tacos, como los varones, cuando trabajamos con tacos, tenemos que practicar, y caminar, y caminar la pista, y eso te va a dar, a firmarte la pisada. Para mí, salvo el cantante principal, punto para abajo. Punto para abajo, y se complica la cosa.